... ...aquí seguimos en directo desde Sangüesa, la calle Mayor... ...que en breves instantes va a ser la... ...la... ...punta de lanza de este inicio festivo... ...desde ese ayuntamiento se va a lanzar el cohete en apenas unos minutos... ...y en el interior de la casa consistorial se encuentra nuestra compañera Leire Mateos... ...con la concejala de Cultura y Festejos, Marta Tievas, adelante Leire. Eso es Ricardo, Marta Tievas, concejala de Cultura y de Festejos... ...¿cómo estás? Ya no queda nada Marta para dar inicio y ya soltarlo todo. Bueno pues la verdad que ha amanecido con muchísimos nervios... ...pensando en que todo salga bien... ...ya después de la entrega de los premios, de los hermenajeos... ...bastante más tranquila... ...ahora que no nos ande mucho cierto para que el cohete salga como Dios manda... ...que es también una responsabilidad si no... ...y nada, y aquí disfrutando un poco del ambiente con todo el mundo... ...hasta que tiremos el cohete. Marta, meses de preparación del programa festivo... ...tú te lo sabrás de pe a pa, como se dice... ...todas las horas, todos los actos... ...¿cuál es tu favorito? ¿Qué acto no se pierde Marta Tievas? Bueno yo creo que el acto principal y más emotivo que tenemos los sangüesinos... ...y ha sido reconocido por todos... ...es el baile de la Jota Vieja que hacen los gigantes... ...junto con los gaiteros y la banda a la salida de la procesión mañana a la mañana. Es un acto muy emotivo porque lo vivimos realmente como sangüesinos. Muy bien Marta, vamos a dejarte ya porque estamos todos ya nerviosos... ...que ya queda ahora sí nada, así que disfruta después de todos los meses de trabajo, gracias. Gracias. Bueno Ricardo, ahora sí vamos a salir fuera al balcón para ver cómo se prende la mecha del cohete. Gracias Leire, dejamos que vayas colocándote, que os vayáis colocando ya de cara a este inicio festivo... ...que como ven, pues prácticamente abajo ya en la calle Mayor pues ya ha comenzado... ...aunque nos falta todavía por escuchar el chispún, ¿no Marta? Eso es, nos falta prender la mecha que es lo importante del día de hoy, del momento para empezar. Bueno, los jóvenes adolescentes y los más pequeños que hoy de cole nada, ¿eh? Nada, de cole nada, esto, empiezan las clases un poco antes... ...y interrumpimos los días festivos y ya el 18 se retoma. Bueno, así cualquiera puede entrar directamente al nuevo curso... ...porque sabe que tiene las vistas pues prácticamente al comienzo. Eso es, conoces a los compañeros de clase si es que te ha tocado algún cambio... ...los primeros días y luego ya a jugar y a disfrutar. Y luego ya a disfrutar. Bueno, pues por delante siete días festivos que vamos a poder disfrutar también... ...con el de hoy las vísperas, mañana día del Patrón San Sebastián... ...el día 13 día del Mayor, día de la Merindad y de San Palais el día 14... ...el 15 día infantil, ¿cuántos días, Marta, cuántos días? El día de los disfraces, el día 16 y ya el 17 el pobre bebé. Pues es, una semana completa. ¿Tú también tienes un día especial o no? Pues a mí me gusta mucho el día de los disfraces. ¿El día de los disfraces? Sí, el día de los disfraces me gusta mucho. El Patrón también, porque además obviamente si a San Fermín le canto a San Sebastián... ...pues por supuesto también, pero el día de los disfraces siempre ha sido como muy especial. Bueno, claro, conociéndote, conociéndote, claro, hay que llegar a fiestas con la voz a tono, ¿no? Ah, sí, 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 además yo soy de las que salimos al Bermud y basta que alguien me diga... ...canta, yo canto, no me... No hay problema, ¿no? No hay problema, yo lo de hacerse rogar no va conmigo. Bueno, ya ven ustedes, el ambiente sensacional que ya se puede percibir, sobre todo público joven... ...el que está poblando ya esas inmediaciones del Ayuntamiento Sanguesino... ...en breves instantes al balcón saldrá Castor Fantova, el piloto de la localidad, nacido en la localidad de San Huesa... ...que hoy va a hacer los honores de lanzar y anunciar en las fiestas. Y como bien decías, Marta, bueno, pues es un reconocimiento sobre todo a una persona de la tierra. Eso es, sí, sí, es que al final es muy fácil el que estemos fuera, pero todos tenemos el centro de gravedad que digo yo, lo tenemos siempre en San Huesa... ...y, bueno, pues las familias están aquí y... Bueno, ¿y qué menos? ¿Vemos caras conocidas por ahí? ¿Todas? Todas, todas. Bueno, y también veíamos, bueno, ahí estamos viendo a Miguel Ángel Antoñanzas ya registrando, inmortalizando algunos de los momentos que nos deja este día. Hemos visto también a, pues a, algunos de los protagonistas que hace de unos instantes eran homenajeados en este ayuntamiento. Están ahí en primera línea del balcón, pues los pequeños que han estado reconocidos por las redacciones del programa, las familias... ...es que efectivamente han sido, como decimos también, pues han sido reconocidos, como bien apuntas, estamos hablando de Julia Rubio, de 13 años, que escribió Oda a San Huesa. Estamos hablando también de Ariane Salinas, de 9 años, que escribió, y se puede ver y leer, en el programa A San Huesa el gustazo de volver. También Andrea del Castillo, de 12 años, con su texto Carbón, el caballo de Roque Amador. Además, nos explica que Roque Amador fue un caballero de San Huesa, que se dio a las órdenes de don Carlos Príncipe de Liana. Y ahí viene la virgen de Roque Amador, del nombre Roque Amador. Y ese nombre que además llevan muchos vecinos y vecinas de San Huesa, a alguno de los cuales, uno de ellos, ha sido precisamente homenajeado también, trabajador de la residencia municipal. Sí, eso es, eso es. Bueno, en definitiva, muchas cosas y todas muy buenas las que podemos ver hoy en estos instantes en San Huesa, que les estamos ofreciendo en directo cuando quedan apenas unos instantes para que se anuncie esas fiestas por San Sebastián. Lo va a hacer Carlos Fantova, que es un... Castor, Castor Fantova. Castor Fantova, que es un, como decimos, un veterano ya de la localidad San Huesina, que siempre lleva en su corazón y a la que le ha dedicado, además, con mucho cariño, un escrito en el programa oficial. Un programa oficial que es casi como un libro de culto cada año, ¿no? Sí, sí, esto es obligatorio. Luego también está el programa de mano, pero queda más chulo el tener las fotos. El tener las fotos, unas fotos que lo van a ver, una de las fotos que ilustra el programa lo van a ver en unos instantes también, cuando ocurra. Cuando se lance el cohete, surge un estallido de confeti blanco y rojo que, de alguna manera, describe la alegría gestiva. Bueno, pues esa fotografía es en un momento, en ese instante, que verán ustedes, que ocurre justo cuando estalla el cohete. Bueno, pues también ilustra, como decimos, el cártel anunciado. Y como ven, la gente más joven, ya preparada para recibir a San Sebastián. El tiempo acompaña. El cielo está despejado, así que de eso habrá tomado buena cuenta también Castor para... Yo creo que sí, que algo habrá hecho. ...para lanzar. Habrá que ver también qué es lo que dice. Ahí estamos viendo que ya se van tomando posiciones en torno a un lugar donde se lanzará el cohete. ¡San Huesinos! ¡Viva San Huesa! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva San Sebastián! ¡Vamos! ¡Viva San Sebastián! 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 ¡Viva San Seb Sangüesa por San Sebastián, Castor-Fantova que ha lanzado los cuatro vientos de esta localidad prepirinaica. Ese cohete que anuncia las fiestas y la alegría desbordada ya por esa calle mayor y que se va a ir poco a poco dispersando por las diferentes calles que pueblan ya muchas de sus gentes en esta localidad preciosa. Marta, ¿sensaciones que te deja esto? Pues chicos, estoy ahora mismo súper emocionada porque al final en estos momentos es cuando te viene a la cabeza pues todos los presentes pero también todos los ausentes. Los que no pueden estar porque están en otras ciudades en este momento y los que ya no podrán estar porque lamentablemente nos dejaron pero son parte del recuerdo de la fiesta y son pues eso, inevitable el tenerles hoy presentes. Pues claro que sí y además quienes no pueden estar aquí en directo pero que nosotros también a través de esta señal de Navarra Televisión estamos trasladando estas sensaciones. Bueno, ya vemos que el ambiente ya ha comenzado a coger temperatura por las calles y enseguida pues veremos también cómo se va despejando poco a poco y a partir de ahora siete días de fiesta. A partir de ahora siete días de fiesta, de disfrutar, de compañerismo, de alegría y de poder tener todos los minutos del día ocupados. Y una de las partes fundamentales de cada fiesta es la música pero desde luego que en Sangüesa... La banda municipal, esto es, o sea, en Sangüesa hay una cosa que es que tenemos una muy buena escuela de música y se nota en todas las formaciones culturales que tenemos, desde la plural Nora, la banda municipal, gaiteros, todas las agrupaciones jóvenes que han hecho, las charangas... De hecho, bueno, los gaiteros que son protagonistas en este caso del cartel anunciado de las fiestas, como bien dices, Sangüesa está muy ligada a la música, donde se trabaja además desde edades muy tempranas, como podemos ver. Sí, sí, como podéis ver la banda tiene una calidad excepcional y la media de edad es joven. Bueno, y a partir de ahora qué? Ahora, por ejemplo, en Sangüesa, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, de momento vermutorero hoy, que se alargará, supongo, para muchos, quizás hasta altas horas de la madrugada y nada, empezar a disfrutar de todos los actos festivos. Y el primero, digamos, oficial, esas vísperas que van a tener lugar a las 6 menos 10, de las que hemos hablado hace unos instantes, aunque eso sí, a las 5 veíamos el programa un toro refrescante por las calles de Sangüesa. Bueno, pues esto no está mal, aunque hoy el día, precisamente... Bueno, mientras no llueva, da igual que se refresquen un poco más. Sí, porque el llover en principio no parece que den, pero sí misma. Sí, bueno, pues mientras respete el cierzo sople, pero tampoco demasiado, porque cuando nos entra cierzo, la verdad es que la chaquetica no puede faltar. No puede faltar, de hecho no falta. No falta, ya ves que la banda va con los jerseys. Lo estamos viendo, pero en cualquier caso, pues el ánimo es el mejor posible. Así que, maravilloso arranque de las fiestas de Sangüesa en honor a San Sebastián. Y las calles que poco a poco se van despejando, la música se va dispersando por todas ellas y con esa música, los jóvenes y no tan jóvenes que, como bien decías, Marta, pues ya comienzan a celebrar. Eso es. Ahora bien de música, de cantar, de beber, de disfrutar. Bueno, pues en breves instantes estaremos con el protagonista, uno de los protagonistas del día, que es Castor Fantova, que ha sido quien ha lanzado un cohete. En principio, bueno, pues no ha hecho grandes referencias, se ha limitado a saludar a los presentes y a lanzar. También es verdad que los nervios en estos casos... Y que en este momento, cuanto más breve eres, mejor, porque lo que la gente quiere es ya empezar la vorágine. Una vorágine que ya se puede palpar y sentir en esa calle mayor de Sangüesa. Bueno, pues son las imágenes, como decimos, en directo que les estamos ofreciendo de siete días que han comenzado hace unos instantes. Pues hoy, a las seis menos diez, son las vísperas, y ahí la salida a la casa consistorial de la Corporación Municipal, que va a estar acompañada de la bandera de la ciudad, de los maceros, de la camparse de pequeñantes y cabezudos, muy importante y con un gran valor en la localidad, de la heteros, de la asociación Banda Municipal de Sangüesa. Ahí llegará hasta la iglesia de Santiago, ahí se va a asistir a las vísperas, a la salve, y luego la colanora, por cierto, va a interpretar las vísperas en esa salve de los rosarieros. Rosarieros, que son los precursores de los auroros. Los precursores, ¿ves? Vamos aprendiendo aquí con Marta. Era el grupo que cantaba el rosario de la aurora. Bueno, pues ya sabemos algo más. Y tras el regreso de la Corporación Municipal, pues la banda, el grupo de danzas Rocamador y la comparsa de pequeñantes van a actuar en la calle mayor, otro de los momentos también muy bonitos y muy cariños, ¿no? Bueno, nos vamos a ese interior de la Casa Consistorial, donde se encuentra nuestra compañera Leire, que me imagino estará con protagonistas de este cohete, ¿no? Leire, ¿no es así? Así es, Ricardo. Bueno, estamos esperando a que lleguen, porque ya sabes que estos momentos posteriores al cohete todo el mundo quiere saludar al cohetero, darle abrazos, darle la enhorabuena. Y aquí ha llegado ya justo a tiempo, Castor, Tantoba, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese momento tan emocionante? Muy bonito, muy bonito ver cómo empieza la semana más bonita de Sangüesa del año. Pues un placer. Y vengo aquí a ponerte el pañuelico. Vienes directamente a ponerme el pañuelo de Sangüesa con ese lema. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué? La que nunca faltó es un texto que nos dio, no recuerdo ahora mismo que rey, pero por estar siempre en primera línea en aquel momento en las guerras que teníamos contra otros reinos que luego acabaron formando parte también de España, ¿no? Pero fuimos la primera línea de defensa aquí en la MUA con Aragón. Y por eso, como siempre estábamos los primeros listos para salir, la que nunca faltó. Muy bien. Mientras me haces el honor de colocar este pañuelo tan bonito y con ese lema que me lo voy a llevar yo, pero cuéntanos, ¿tú recuerdas? ¿Esto te ha traído recuerdos de la infancia, de la juventud? Sí, sí. A ver, me acuerdo mucho del verano. El verano era magnífico. Hombre, el invierno, sabes que los inviernos aquí son duros, como en Pamplona, como en toda la mayoría de Navarra, ¿no? Bueno, pero el verano es magnífico, es algo, todo explota, es verde, es colores, olores, es maravilloso y es nada que hacer. Es al río a pescar, la bicicleta para conocer nuevos sitios, deporte, éramos unos locos del deporte, siempre torneos de futbito, tenis, lo que cayera, siempre esto. Y era felicidad, para un niño felicidad. Y bueno, y sobre todo, los últimos 15 días, había que prepararse para las fiestas, buscábamos un local, que aquí le llamamos un pipote, preparábamos todo, la barra, los asientos, las mesas para las comidas y las cenas, y llegaba el día. Y esto era, por eso yo tenía obsesión en no perder, no perder, no, a ver, podemos decir unas palabras, no hay palabras, hay que darle vía a esto, hay que dejar que la gente se lo empiece a pasar bien, ya. Bueno, si breve, dos veces bueno, Castor, ¿y tú qué planes tienes? Porque decías que antes ya lo preparabais quinta días antes, ¿tú este año has venido con planes ya preparados o no? Bueno, por de pronto, volver a comer con la cuadrilla ahora, que tenemos unos chuletones ahí preparados, que va a ser una maravilla, y aprovechar el tiempo y recuperar, recuperar ese tiempo que no he pasado con ellos durante estos años. O sea, que chica, te lo pongo y me voy. Venga, Castor, pues me haces el honor, yo me pongo aquí, la verdad, que qué honor que me pongas este pañuelo, con este lema tan bonito, Castor, y yo te voy a hacer una última... No te preocupes, no te preocupes si se enreda con el pelo, no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias, Castor, yo te voy a hacer una última pregunta antes de que te vayas. ¿Qué ha ido más alto, el cohete o vas tú en tus acrobacias? De corazón el cohete, siempre. Muy bien, Castor, que lo disfrutes y enhorabuena, gracias. Bueno, Ricardo, ya ves la emoción, la alegría y lo que se siente al ser el lactador del cohete y ser reconocido en tu ciudad. La simpatía y la amabilidad de Castor, Leire, que por cierto, ese pañuelo, que lo ha puesto para que se vea lógicamente el escudo, pero bueno, Marta, vamos a decirle que hay que colocarlo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso ya, de momento para la foto está muy bonito, eso, ahí, 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 perfecto. Pues no es nada, pues fíjate que nuestra compañera Leire para estas cosas y los detalles los cuida, ¿eh? Así que, a verás tú, se apresura rápido a ponérselo como Dios manda. Bueno, en cualquier caso, le damos las gracias al piloto sangüesina, Castor Fantoa. Por cierto, quiero mencionar, pues un poco, el reconocimiento que le hace a su trayectoria el ayuntamiento por el que le ha concedido este honor de lanzar el cohete, que es, bueno, pues por su amplísima, como decimos, trayectoria como piloto, su cercanía, su amor a Sangüesa, que hemos visto en los comentarios que ha hecho, ha hecho alusión a esos veranos maravillosos que habéis podido disfrutar, Marta, tú también. Quisiera estar lejos, bueno, continuamente viajando, dice el ayuntamiento, también por su pasión deportiva, por Sangüesino, cómo no. Bueno, pues por todo ello se le ha concedido este honor. En definitiva, Sangüesa, que ya luce sus mejores galas dispuesta a celebrar estos siete días y de momento, en principio, vemos la gente, pues está tranquila, tranquila, habrá que ver cómo están las inmediaciones. Mira, por hablar. Claro, es que están impugnando la charanga, es que todo lo que no sea música se espera. Pues esto es un sinónimo, ¿no?, de lo que van a ser estos siete días, alegría, baile, buen ambiente, celebración, y esto es lo que quiere la gente, la música y el buen ambiente, ¿no? Eso es, disfrutar, disfrutar y disfrutar, que nos hace mucha falta. Bueno, pues ahí en este ambiente maravilloso, eso que pone esta charanga, Marta, que por cierto es una charanga oriunda de Sangüesa. Lo comentabas antes, Sangüesa y la música son... Son un hilo único. Son, pues eso, y los conductores, ¿no?, y la juventud, que se ha implicado muchísimo, sobre todo siempre, en todo lo que tiene que ver con la música en la localidad, que no falta. No falta, no falta. Un ambientazo, ambientazo por las calles de Sangüesa. Siete días por delante, como decimos, para disfrutar estas fiestas en honor a San Sebastián, y además, claro, aquí no hay prácticamente solución, o sea, quiero decir, aquí no hay descanso, porque terminamos las fiestas del 17, pero es que poco, un poco más adelante, el 27, el elogio a la pocha. Aquí estáis todo el día sin vivir. Lo que tenemos que aprovechar es que, como hablaba Castro, el invierno es muy largo, entonces hay que alargar todo lo que se pueda el verano, y entonces, pues de aquí nos saltamos directamente a la lluvia, a la pocha. No sé si la pueden ver ahí metida entre medio de esa multitud, nosotros si la vemos, está nuestra compañera Leire, así que adelante, si es que puede hablar. Ricardo, de momento sí que puede hablar, aunque aquí van y vienen las rachas, Pero la fiesta no para, he empezado y no para. No para, no para, no sé hasta qué hora, pero no para. Hasta que el cuerpo aguante. Lo que el cuerpo diga. ¿Cómo ha empezado el día? ¿Cómo ha sido ese chupinante? Hemos que almorzar, y ahora aquí, y para adelante. Comida, con las amigas, con la familia, un poco todo, ¿no? No, la familia no, malo sea. Con las amigas, y luego para adelante, con quien me encuentre. Estoy sufriendo muchísimas gracias y a pasarlo bien. Ricardo, por nuestro compañero, y Íñigo, que está ahí de lado a lado, porque es que fíjate, todo el ambiente que se ha metelado aquí, y nadie deja de bailar y de cantar. Ricardo, voy a intentar meterme más a la pierna todavía. El ambiente que estás percibiendo, desde luego, invita a hacer lo propio, ¿eh? Efectivamente, efectivamente, y qué ganas, ¿eh, Marta?, de poder estar por ahí, ¿verdad? Sí, con los pies, más allá que aquí. Estás ya con el pie, prácticamente, en el acelerador rumbo a San Huesa. Eso es, eso es. Tengo ya ganas de... Poner fin a esta conexión dentro de unos instantes y partilla para San Huesa. Ahí estamos. La que nunca faltó. ¿Y por qué nunca faltó? Pues por lo que decía Castro, porque siempre hemos estado en primera línea cuando se nos ha hecho... Cuando hemos hecho falta, ahí estábamos los sanhuesinos, los primeros, en la defensa del reino y en lo que hiciese falta. Bueno, la charanga sanhuesina que está poniendo esa nota divertida, alegre, animada, en estos primeros compases de las fiestas, ya lo ven, aquí disfruta todo el mundo. Ya ves, a pie de calle y a pie de balcón. A pie de balcón, efectivamente. Y una de las cosas que también la gente agradece mucho, sobre todo es, más allá del programa que está cuajado de acto, sobre todo es la espontaneidad, ¿no?, en la calle de una localidad que acoge también a quien la visita, ¿no?, estos días. Pues sí, estos días y el resto del año. Nosotros somos una ciudad acogedora por naturaleza, porque estamos dentro del Camino de Santiago, porque somos puerta de peregrinación a Javier. La verdad es que no se nos puede negar ese espíritu acogedor que tenemos. Y también, de alguna manera, puerta también al Pirineo, ¿no?, de entrada al Pirineo, ¿no? Efectivamente. Es un lugar precioso, que se puede apreciar, además, desde allí. Y, de alguna manera, es una localidad que invita a ser visitada, pero más allá de por su gran valor paisajístico y cultural, también por sus gentes, ¿no?, que son profundamente acogedoras, ¿no? Pues sí, la verdad es que, ¿qué voy a decir yo, no?, no me puedo vender más. Vamos a quedarnos un poquito con el ambiente que se escucha en estos momentos en directo, a través de la señal de Navarra Televisión, con los más jóvenes del lugar, incluso, también, disfrutándolo. Bueno, y en el homenaje también de estas fiestas, trabajadores de la residencia municipal, que también han sido protagonistas. Vámonos de nuevo hasta esa calle mayor, con nuestra compañera Leire, metida de lleno en ese ambiente festivo. Leire, adelante. De lleno, de lleno. Ricardo, ya ves que estamos aquí en pleno ambiente, mucho ambiente, mucha fiesta. A ver, a ver, ¿cómo va la fiesta? ¿Cómo ha empezado el día? ¡Súper bien! ¡Viva San Huesa, ¿no? ¡Viva San Huesa! A ver, y aquí la fiesta no para, no para todo el día. ¡Viva San Huesa! Aquí donde estoy de día sin parar, a vísperas, a los toros, a los gigantes, al bermú, a todo, al encierro, a todo. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí, el bermú con la familia. El bermú con la familia que hoy te lo ha saltado, ¿no? No, todavía, pero bueno. Hoy guardamos. A disfrutar de la fiesta, Ricardo. Ya ves que tenemos vengalas, música, charanga, mucho ambiente y a ver, que alguien ha perdido las zapatillas. Es que tenemos que todo, a ver, ¡viva San Huesa, ¿no? ¡Viva San Huesa, viva! ¡Viva San Huesa, Ricardo! Eso es lo que hay que decir. Esa compañía tuya es una viva metáfora de lo que puede surgir. La mano la tenía vendada, la zapatilla en la otra mano. En fin, Marta, esto no ha hecho sino empezar, ¿no? La imagen del día. La imagen del día. ¿Qué ha pasado con una zapatilla que se ha perdido en esas calles? A ver, ¿quién ha perdido la zapatilla? Bueno, que sepan ustedes que la zapatilla está siendo buscada, está siendo reclamada y, bueno, pues seguramente alguien en estos momentos o va a la pata coja o la ha recuperado. Porque acabamos de ver de nuevo al portador de esa zapatilla en la mano que ya no la llevaba, así que, bueno, la anécdota, una de tantas que seguramente nos va a dejar estas fiestas de San Huesa. Ambiente un poquito más tranquilo desde los balcones, engalanados para la ocasión y ambiente absolutamente festivo, como están comprobando con las imágenes que les hacemos llegar. A pie de calle, ahí lo tienen. Entre los más jóvenes que son, a fin y a cuentas, los que desde luego han cogido con ganas. Sí, sí, son los que más ganan. Un año más. Un año más. Pierden toda la energía en este momento, luego ya veremos cómo llegan al 17. Sí, pero ya hemos visto, ya hemos escuchado, incluso en ese joven que ha entrevistado nuestra compañera Leire, que el vermouth es algo que no puede... El vermouth es la familia. Sí, 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 pero es que esto es un ritual, ¿no? Como quien dice, eso no está en el programa, pero está en el programa La Familia y ahí no hay que faltar. Ahí no se falla. Bueno, pues ambiente, como estamos haciendo llegar de los buenos y desde las edades más tempranas, ¿cómo ven ustedes? ¡Ah, cómo le da! Bueno, pues nos vamos de nuevo hasta ese punto donde se encuentra nuestra compañera Leire exigiendo la marea más festiva, que ya ha despejado ese punto a los pies del ayuntamiento, que está más tranquilo, pero la cosa donde tú te encuentras de tranquila nada, ¿no, Leire? Así es, Ricardo, la cosa no se tranquiliza, no se va a tranquilizar esto del día. Apenas escucho, pero estamos con la taranga, la escarcha y con Javier, que tampoco me oye. Javier, ¿cómo es tocar salir con la taranga al día el cohete? De lo mejor, de lo mejor. Además, tienes muy buena compañía, Javier. Sí, 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 sí. Esa música y te coge tu escénito, ¿no? Las nuevas generaciones. ¿Qué ha entrado en el cohete de direcciones, pero desde qué año, tan joven? Vale, no te oigo nada. No, Javier, te dejamos, te continúes, pero me imagino que es emocionante, ¿no? Mucho, para la gente que somos de San Huesa, ya te digo que es todo lo mejor. Otra manera de disfrutar. Bueno, pues ya te dejamos, te dejamos, gracias, Javier. Ya ves, Ricardo, la música, una de las partes más importantes. Que la pierna también es de San Huesa. Ya lo creo y como hemos podido ver y, desde luego, apreciar en detalle, no hay banda de música en San Huesa que no tenga relevo. Eso es. Aquí hay relevo asegurado. Además, desde, ya ves, bien pequeñitos, como era ese niño que acompañaba. Bueno, es que ya ves, que están todos los padres con los críos, con los bebés, pues eso, hay que acostumbrarlos al salcheo, mira esto. Y algunos ya lo vemos con el Bermú, ¿eh? Sí, sí. Ya los vemos con el Bermú, un poco, pues, lo que estamos comentando, ese ambiente fenomenal que ya se ha disgregado por las calles de la localidad de San Huesina y con los más jóvenes, pues, efectivamente, disfrutando también a su manera de las fiestas, ¿eh? Esto, luego hay que lavar la ropa, ¿eh? Bueno, allá ya las madres son milagrosas. Esto, de que dejan la ropa y sale pulcra. Y si no, pues, mira, lo que ya no se puede limpiar va directo a reciclar. Va directo a reciclaje, ¿no? Seguramente. Bueno, Leire, ¿dónde te encuentras ahora? Cuéntanos. A ver, la fiesta de San Huesina, ya que se limpia el cuento, ¿qué es lo mismo? Porque mi padre no... Ricardo, perdona, es que estamos aquí inmersos en la fiesta y casi no nos entendemos, porque, claro, les he preguntado a esta cuadrilla qué es lo mejor de la fiesta de San Huesina y es que se han vuelto locos. ¡Todo! Pero si les pido, elegid una cosa de la fiesta de San Huesina. ¡Las barracas! ¡Las barracas! ¡Chupinazo! 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 Las barracas, las vacas... Nos gusta todo, ¿no? De la fiesta de San Huesina. Sí. A ver, ¿y ahora qué ves? ¿Seguís la charanga y hasta dónde? ¿Hasta dónde se acabe? Vosotros sin fin también, ¿eh? Sí. Bueno, pues mira, como esta es la última conexión ya que hago con mi compañero Ricardo, me tengo que despedir de él. Y yo creo que no hay mejor forma para despedirnos que gritando todos juntos, ¡Viva San Huesa! ¡Una, dos y tres! ¡Viva San Huesa! ¡Oye, Leire! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva Ricardo! Sí, Leire, Leire, te iba a decir que a estos habría que mandarlos ahora al colegio, ¿eh? Pregúntales, a ver. A ver si quieren ir al colegio ahora. Dice mi compañero Ricardo que habría que mandarlos ahora al colegio. A ver si queréis ir al colegio. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Decirle que ni hablar, ni hablar, ni hablar. ¡Ni hablar, ni hablar! ¡Siete días de fiesta! ¡Sí! 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 ¡Vamos a la vuelta! Ricardo, yo me quedo también en San Huesa porque siete días de fiesta ininterrumpida y con un ambiente inmejorable. Desde luego que sí, gracias Leire, ahí estamos viendo a tu derecha una abuela que estará seguramente con sus nietos. En definitiva, todo tipo de generaciones que se concentran en torno a estas fiestas, todas ellas para disfrutarlas, cada una a su manera y todas bajo ese ambiente, como decimos, inmejorable que se ha comenzado, con el que ha comenzado las fiestas patronales en honor a San Sebastián. Marta, tú vamos a cerrar ya la retransmisión. A partir de ahora ya, como decimos, te coges el coche y para allí. Ahora ya me integro directamente, ya me quedo hasta final de fiestas y con muchísimas ganas porque al final estás todo el año esperando esto. Y bueno, solamente decir a todos los sanhuesinos que disfruten de los días que el verano ya, esto es el fin del verano y hay que aprovecharlo. Menudo final, menudo final. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo una vez más que hayas estado con nosotros para acompañarnos en esta retransmisión y, sobre todo, desearte unas felices fiestas tanto a ti como a tu familia y amigos y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas de San Huesa. Que viva San Huesa y disfrutad mucho. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Felices fiestas y que las disfruten. Gracias. 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 Gracias.